¿Te cuento un chiste? Claro que sí, con lo que me empiecen las huellas por si acaso, siempre eres bienvenido. Pues resulta que va a un gallego, paseando, y se encuentra con un amigo, y le dice al amigo Hombre, ¿qué pasa, rapaz? ¿Cuánto tiempo? Dice, ¿cómo va todo? Dice, bien, hombre, bien, he encontrado trabajo. Dice, ¿dónde? En Santiago. Dice, ¿y de qué? De Compostela, coño, de Compostela.